Televida, el canal católico de la familia, te invita a participar de Mirin de Vida, conferencias de crecimiento familiar, con la participación de Fray José María Guerrero, con el tema Espiritualidad en la Familia, Ernesto Jiménez, el gurú, Finanzas en la Pareja, Enma Fernández, la Magíster, Coaching de Familia, y el predicador Salvador Gómez, con la charla Familia Modelo de Dios, sábado 27 de abril, escenario 360, de 2 de la tarde a 7 de la noche, $1,500 pesos por persona, cupo limitado, adquiere tu boleta en Televida, calle Paraguay, número 41, Villa Juana, para más información, contáctanos al 809-685-4100.